Os voy a enseñar un pequeño truco que se me ha ocurrido para el juego este Y bueno este es útil si estás en una... Por ejemplo a mi un enemigo que era muy dificil Ahora como un enemigo final tiene mucha vida No use esto porque ese enemigo me da muchas cosas Y ahora es útil ¡Eh! Por ejemplo Voy a pegarle una paliza ¿Qué pasa? Ostia te quitaron vida Aquí no hay camas cerca pero estamos en un sitio interesante ¿no? Unas ruinas Bien Hacemos... Bueno vamos a coger estas cosas Ya sé craftear un poco las cosas y os enseñaré en futuros vídeos Este es un pequeño truco Bueno nos vamos al menú ¿no? Está el menú Bueno nos quita algo de vida no hay camas por aquí Queremos seguir explorando estas ruinas por ejemplo ¿Qué hacemos? Elegimos al personaje y elegimos esta otra Ese otro nivel ¿no? Y... Nos metemos en una casa Como cualquiera Esta misma Y vamos a dormir Ya veréis... Ya... 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 Bueno ya os imaginaréis lo que estoy pensando ¿no? Es bastante interesante y viene bastante bien Porque mira ahora te curas entero Ya estás de nuevo Ya estás de nuevo ¿Vale? Vas al menú de inicio De nuevo Y ya tienes la vida entera Esto bueno... Si hago una ocasión de algún enemigo especial o cualquier cosa que quieras matar Pues viene muy bien Ya veréis... Tachán... Y otro truco para conseguir MPs infinitos Es pulsando la tecla O así todo el rato Entrando y saliendo Y se sube ¿no? La barra Fijaros Es otro truco Es otro truco que acabo de ver justo ahora porque me iba a salir del juego Nada, es este... Los dos trucos que os traigo hoy sobre este juego Muy interesantes ¿no? Entre comillas trucos Yo creo que esto es un pequeño bug ¿no? Pulsazo Pulsazo Bueno... Están bien estos chips que antes de entrar en combate te chetas un poco Vamos a probarlo Esto Juntos más y dos Por ejemplo Mira, anda Bueno Vamos a ir a ver Ehh... 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 Y bueno, vamos como las edas o bastantes sobradillos Venga, vamos a matar otro más Visteis como lo llené ¿eh? Visteis como lo llené ¿eh? Visteis como lo llené ¿eh? ¡Hostia! Jaja Muérete Muérete Bueno... Gargamos este espeleto Buenas... Ahora sí está aquí todo el vídeo ¿no? Espero que os haya gustado este vídeo con trucos para... MP infinitos y vida infinita y nada, hasta otra. Adiós. Buenas tardes.